¡Suscríbete! Ligero de ropa, exactamente. Dice llanamente sin ropa por la calle. Oye, amaneció, obviamente que amaneció, y las nubes abrieron y dejaron aparecer al señor Sol. Señor Sol que no calienta a nadie. Es como, es para ver nomás, es para ver y nada más que eso. Calienta menos que la restricción vehicular en el mundo. Oye, sí, así es que, bueno, pero por lo menos el hecho de ver el sol así radiante. ¿Cree que estamos calientitos? No, y otra cosa también que te da un poco más de alegría, de ganas de... De vivir. De vivir, de levantarte. No. Cuando llueve, el Harry está como el... ¿Cómo se llama este personaje de su cupira que andaba con una cuerda siempre? Juan del... El que hacía José Sosa. Que siempre se quería suicidar, ¿te acuerdas? El que veía Lolita Marina cuando salía de la casa y se quería corbatear. ¿Se quería corbatear? Siempre, sí. Y Dios quienes lo pillaban. No, pero a mí me gusta que esté así alegre el día también. Igual me gusta la lluvia, me encanta. Pero como que te da más energía en la mañana. No sé si les pasa a algunos. Bueno, algunos nomás. Algunos, sí. No, no hay que ser fanático tampoco. Matices, matices. Oye, me estabas fijando que no sé si el plano, pero cada día tengo la frente más grande. Es como que... Sí, a mí se como que se me acuerdan los ojos. Impresionante. No somos tan deformes en la vida normal, ¿no? Sí. Como que de repente me miro así en la pantalla y como que estoy así. Sí, Rubén. Rubén, ¿estás escuchando? No, no está escuchando chiquillo. No, Rubén. Ya. Rubén no está con nosotros. No. Bien, oye, en un día tan especial como hoy, en que celebramos que es miércoles. Hoy es miércoles, ombligo de la semana. Eh, 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 eh. Estamos en la semana del alumno, niños. Hoy día tenemos clases hasta las 12 nomás. Hasta las 12 nomás tenemos clases y el viernes tenemos la convivencia. Así es que ahí vamos a estar con todos. Suflitos, papas fritas, su gaseosa. Mira, mira, Patricio, como saltó así. Su jugo, eh, capo. Oye, ¿quién no toma el capo? Mira, yo te voy a contar una experiencia. Fui en la mañana a comprar ahí un negocio y estaba esperando ahí comprar mi cafecito. ¿Ya? Y llega un productor de acá del canal, un conocido productor. Ya. Se va directo a la máquina de las bebidas. Oh, adicto. No, le dije, la Coca-Cola, no. Adicción pura. Sí, claro, y era así como que escuchó, me imagino, como una voz. Pues, pues, está ahí su lavado y no sacó Coca-Cola, sacó una vida energética. Oh. Ah, sí, sí, lo vi con la tremenda, igual que tú. Con el pilón. Permiso, ah, pero ahora me voy a sacar el paleto porque me dio calor. Se puso calor. Es que la estufa acá calienta muchísimo. Como que la estufa, el aire acondicionado, niño. No, pero el aire está acondicionado gracias a la estufa. Eso es. Y a cuidarse de todo, de todo lo que está sucediendo en estos momentos. De todos. De todos y de todos. Así que de toda y de todos. Así es que nosotros comenzamos con harta energía de día miércoles. Energía. 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 E, E, E. Porque hace frío. Y con esta energía. Y con el frío pasan cosas que no muchos queremos ver. Sí. Oye, no iba a haber lluvia ayer. Nancy. ¿Qué pasó? No, ¿quién dijo que iba a haber lluvia? Yo nunca dije que iba a haber lluvia. Marte, ¿por? O sea, en Punta Arena, yo creo. Dijiste que el día martes aparecía nuevamente la lluvia. Ahí está la cosa. No, lo que pasa es que cuando están pronosticados uno o dos milímetros, de repente pasaron. Se corren. Igual lo que pasó el viernes, pues lluvió, fue una lluvia sectorizada. Porque lluvieron, cayeron unas gotitas en algunos sectores de acá de la comuna. Sí. Y hasta eso, algunos ni se hicieron. Pero así, como que estaba en la vereda aquí y llovía, pasaba en la otra y no llovía. Claro, exactamente. Así es que... ¿Cuánto presiona ahí? No presionamos las nubes. No presionamos lo suficiente. Sí. Vamos a revisar el tiempo. Vamos a votar el día sábado o el domingo. Le he preguntado, le he hecho la misma pregunta a todo el mundo. Vamos a ir a votar sábado o domingo. Yo creo que yo voy a votar el domingo. Ya. El domingo, como es tradicional, el domingo. Muy bien. No voy a hacer cosas... No, en realidad... Oye, eso, fíjate que lo que tú estás pensando ahí, así como... Con los votos es lo que piensan mucha gente. Por eso he hecho este sondeo informal. Digamos, la gente que me encuentro en la calle... Sí. Sigue ahí el control... Oiga, usted, caballero de Verde, va a votar sábado o domingo. ¡Domingo! Muy bien. Pase. Adelante. No, y hay muchas personas que, claro, como esto es inédito, fue solo paso acá en Chile nomás. La gente ya está acostumbrada y muchas van a ir a votar el día domingo. Es que es raro dejar los votos en la noche. Sí. Y hay muchos candidatos que tienen miedo porque no vaya a ser cosa que se vaya a meter ahí. Tienen puro frío. Un malhechor ahí que se camufle cuando sea la votación y cambie los votos ahí. ¡Qué terrible! Sí, mira, fíjate que para alcalde... Yo creo que donde hay más miedo es en los constituyentes porque se va a escribir la nueva constitución. En los alcaldes y no de repente porque al final los candidatos igual se conocen, no sé, en San Javier es una ciudad chica. Hay un grado ahí de respeto mutuo, me imagino, a veces un poquito, quizás, tal vez, puede ser. No sé si existe el respeto o el compañerismo. O sea, compañerismo no, porque al final es mi enemigo político, pero no es mi enemigo persona, ¿cachai? Sí, yo lo vería así. Pero en estos momentos, ¿cómo está la circunstancia de la vida y candidatos que están en guerra con los propios? ¿No hacían...? En tal que firmaron un pacto de sangre, así como cuando eran niños que no nos gustaban. Sí, es buen ejemplo. Con un pollito. Aquí, aquí han habido tres candidatos que... ¿Tú me acordáis de eso? No, es que cuando uno se lleva un trato con un amigo cuando es chico, era con un escupo. No, no se puede hacer eso. Ahora no se puede hacer eso por si estamos con COVID, pero... No, ahora lo firmaron nomás. En tiempo no, ya, ya. Llevaron su propio lápiz. O sea, sacaban sangre los pololos, antiguamente hacía un pacto de sangre. O las amistades con las amigas también pasaba eso, pues hay algunas que... Y después de dos años, sí te hizo, no me acuerdo. Eres mi amiga, entonces seremos amigas para siempre. Hagamos un pacto de sangre. Te sacabais sangre y lo uní ahí así. ¡Oh! Y había una explosión de hemoglobina y todo eso. Sí. Ay, los niños, ¿no? Bueno, pero pasando a lo que estábamos hablando, las votaciones, acá por lo menos han habido tres candidatos a alcaldes que sí conversan, sí se han dado la mano y todo. Y hay uno que no quiere nada con nadie. Entonces, eso no puede ser, no se pueden pelear. Yo no hablaría nunca con nadie si fuera candidato. No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no quiere nada? Si la decisión la tiene el pueblo, ¿no? Voy caminando y si el candidato aparece frente a mí, me cambiaría. No. Y pesco el celular. No, pero qué malo eso. Y me saco una selfie. Sí. Y como que justo tengo una llamada. Aló, sí, oye. Oye, pero esa es típica a los políticos, ¿ah? Sí. Van llegando y andan con el teléfono aquí, aunque nos lo estén llamando. Están escuchando memes. Para no atender a la gente, eso es feo también. Para ir a pasar a la prevencia, eso. No, pero aquí por lo menos, por eso pasará más en la ciudad de Magrande, como Santiago o en otras, pero lo que pasa es que acá por lo menos hay muchos que, por no atender, y siendo personas ya ejerciendo sus cargos, para no atender a la gente, que la gente está muy temprano esperando a su autoridad para hablar con ellos, quien sea, no estoy diciendo que sea un alcalde, un consejero, sino que una autoridad, que la gente necesita que los ayuden. Hay muchos que hacen este gesto y le hacen a la gente, así como que no puedo, estoy ocupado. Claro. Y después llegan a su oficina y dicen, ay, me tuve que poner el teléfono acá, me van a estar todas las viejas ahí, los viejos, esperándome. No, fue feo. Mala ahí. Malo. Mala política. Mala política. Bueno, es que hay hartas cosas en juego, primero está el honor, si es que lo hay o lo hubo en las candidaturas, y también está las luquitas posicionadas, las luquitas en la mañana. Entonces, veía en la mañana cómo enlodaban a un candidato de un lado, después del otro. Yo te voy a decir la verdad, ayer fuimos a reportear con Matías, está muy tarde, y andaban de un candidato ahí, de alcalde en Talca, entregando flyers, pero muchos flyers. Entonces, yo recibí el primero, le hice bigotes, típico, dientes, unos lentes, y después cada vez que una persona me iba a pasar, yo le mostraba por la ventana que ya tenía uno, y más encima personalizado para mí. ¿Por qué no le pasaran más? Qué malo, eso no se hace. Pero si ya es suficiente. Pero puedes decir, puedes decir, igual, esa gente está trabajando y te está pasando esto, entonces igual es que ponerse... No es mi derecho, no es mi obligación recibirlo. No, pero tú le puedes decir, no, gracias. No, porque eso es muy fome. En cambio, cada persona que le mostré ese monito que le faltaba un diente y todo, se rió. Y le cambió la tarde, dijo, tipo... No, pero es una falta de respeto. Con tiempo libre. No. ¿Qué más? Falta de respeto es que candidatos que dicen, oye, nosotros somos súper verdes aquí, mira, queremos la ecología, y tienen la ciudad llena de papeles. Papeles que yo no he pedido, por cierto. No digo la gente en la calle, la gente en la calle te lo ofrece en la mano. Bueno, pero quienes tiran en la casa, hasta juegos como de así lúdicos, encontré quién va a jugar con la cara de un candidato, o sea, por muy aburrido que esté, por último me dedico, no sé, a rayar con carbón una madera, pero jugar con la cara... Arme la cara de su candidato. Oh, impresionante, mira qué bello se ve. Logré hacer el puzzle. Vamos a revisar el tiempo entonces, Patricio, para que veamos si realmente puedes ir a comprar hoy día una gaseosa helada. O vas por un café. O vas por un café. Vamos a ver entonces cuánto de temperatura. Me sonó el cuello, es un poquito crujiente, parezco marraqueta. Bien, vamos con Curicó, Katy. Así es, ahí está ya en pantalla Curicó, se ve totalmente con nubes, claramente, unas nubes que también pueden aparecer durante el día despejarse, o acaso ya no está despejado en esta ciudad, porque solamente van a ver tan solo... Ay, voy a verlo al tiro. Ayúdenme, sopleme, Curicó. Es que no veo de acá. Curicó, 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 20 grados para allá. 20 grados, 20 grados, Curicó, entonces, ya lo saben, entonces, 20 grados para el día de hoy miércoles, sí. Y Molina, ahora ya lo encontré. Y la tarde va a estar con nubosidad parcial un poco ya despejado y Molina claramente también va a estar con 20 grados. Así es que ya lo saben para aquellas personas que tienen que hacer algún trámite en estas ciudades vecinas para que sepan que no... Tienen que salir abrigados porque ahora ya uno no se puede jactar de que voy a salir así nomás, porque están heladas. Pero vamos a tener una nubosidad parcial variando a despejado por la tarde. Solamente la mañana está cubierta, neblina, alta, helada. Se podían ver escarchas en los patios de algunos. El campo también ahí todo blanquito. En los campos helicios de Katy. Sí, en los campos estaba ahí con hielito. Así es que ya lo saben, entonces, una mañana totalmente fría. Las mínimas claramente se notan que fluctúan entre los 2 y 3 grados. Oye, cuidado con la conducción, ahora que se está poniendo más helado que hay hielo en la mañana. Sí. Superficial, sobre todo en las áreas donde nunca le llegue el sol. No a usted, sino que a la carretera, por si acaso. No le va a salir hielo ahí, señor. No hay que ver. No se puede. Sí, pues. Pero en las zonas de las carreteras. Tienen que tener cuidado. Donde hay curvas, por ejemplo, justo ahí hay árboles. La carrera de Constitución. Claro, el camino de Constitución. Ahí en las 21 vueltas también hay unos espacios donde siempre está un poco húmedo. Bueno, eso se convierte en estas fechas en hielito. Se pone muy resbaladizo y no queremos que usted tenga un accidente de tránsito. Lo queremos para nosotros, como nuestro televidente, para siempre, por muchos años más. Gracias, que cuídese. Vamos con el... Yo me voy a ir por el lado. Por el lado. Por el lado. Me voy para Conti. Constitución. Constitución. ¿Tendrá algún grito, Constitución? Yo me imagino que sí, pues. ¿Cómo será? Que debe tener algún grito ahí. Lo vamos a preguntar. ¿Alguien sabe el grito de Constitución? No. Conti, Conti. Ese es el grito de Constitución. Pide la ola. Oye, ¿cuánto tiene la empanada de marisco? Cinco lucas. Oiga, me salió un pelo en el ceviche. Así va a estar. Eso. Oiga, el pescado tiene como 10 años ahí en la vicina. 10, 14, 12 para Constitución. Entonces, tenemos una mañana con cielos despejados, como bolsillo de comunicador y o periodista. Eso es. Para el jueves 13. Perdón, una máxima de 18 grados. Para el jueves 13, 13, 13, para mañana, hay una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 15 en Constitución. Cubierto y nublado durante toda la jornada. La mañana hasta las 12, 13 horas, por ahí muy nublado. Y luego cubierto, o sea, las nubes están más arriba, se ve un poco más de luz, el sol, también todo eso que ya sabemos, ¿no? Ya tú sabes. Una forma distinta de entregar al reporte climático. Para el viernes 14, con esto terminamos una mínima de 12 también y una máxima de 14 grados, la misma dinámica. Cubierto, muy cubierto durante la mañana en Conti, pero en la tarde nublado con temperaturas, ya lo decíamos, entre 12 y 14 grados. Pero hoy día, por cierto, despejado, todo el día. Por eso es que hay más frío en las mañanas también. Exactamente, así es que abrigarse para todas las personas que están en nuestra sintonía. Ya lo saben, entonces, que las temperaturas van a estar desde los 20 también hasta los 19 grados. Ahí un 18 grados en alguna comuna, como en Talca, que tendrá 18 grados de máxima. Linares también, 19 grados de máxima para el día de hoy. Una tarde totalmente despejado en estos días para Talca y Linares. Máximas, como les decía, de tan solo 18 Talca, 18 grados. Imagínate, Talca va a tener un grado menos que Linares. Cuando Linares siempre acostumbramos a que esté mucho más helado y se sienta ese frío, como está más cerca también de la cordillera. Lo mismo pasa para lo que va a ser el día jueves. Se espera una mínima de 3 durante la mañana y una máxima de 20 grados. Cielos cubiertos durante la mañana y por la tarde estará despejado. Así es que ya lo sabe y el día viernes 14 de mayo, fíjese que vamos a tener una mínima de 4 y una máxima de 18 grados. Cielos totalmente despejados desde la madrugada hasta la noche. Mire qué bien. Oye, harto frío durante la mañana. Nos acercamos lentamente a esa temperatura que no queremos, a la parte fea del invierno, donde los 0 grados rondan nuestros cuerpecitos. Sí. Y temblamos. Y hace mucho frío. Oye, el fin de semana no hay lluvia por lo menos para que la gente vaya tranquila a votar. Vaya a votar en paz. En paz, tranquilo. Ahí elija su día, sábado o domingo. Bueno, contarles también a la gente que el día domingo el toque de queda se retrasa hasta las 2 de la madrugada. Sí, una medida que... Así es que para que las personas que hay que están preocupadas también y puedan festejar después los triunfos, va a estar hasta las 2 de la mañana. Oye, para los candidatos que triunfen, no hagan la tontería de juntarse ahí 20.000 personas a celebrar, porque seguimos en pandemia. El que ganen como candidato electo no les da inmunidad, por si acaso. Le aviso a quienes ya están preparando el salón. Lo que pasa es que no depende tan solo del candidato, la gente que se acerca, depende de cada uno de nosotros de ser responsables también. Yo como candidato puedo llamar a mis votantes y decir, oye, si yo gano, quédense en la casa, si yo dale, después celebramos. Ya saben. Ya saben ya. La gente no, como se llama por eso digo, es una responsabilidad de uno, así es que si quieren ir a celebrar, tienen que tener todas las medidas, tomar las medidas necesarias. Para abrazar virtualmente a su candidato. Así nomás, hacerle así, darle lejos, darle su, ¿cómo se llama? Su buena onda y todo. Ahora empieza a cumplir tu programa, porque tenés 4 años para eso. No, 3 años y medio. 3 años y medio, en rigor. Sí, 3 años y medio, o sea, córtale. Y, por supuesto que también tenemos que saber que la gente se levanta, no hay restricción, no hay fiscalización para el fin de semana de las elecciones también, contarle al tiro a la gente. Estamos dados para el éxito. Se levantan las restricciones vehiculares también, todo. Muchas comunas ya están preparadas, no va a haber fiscalización en las entradas, los cordones sanitarios no van a funcionar. No, porque la verdad es que la gente va a estar votando entonces a trener, tremenda fila. Claro, oye, mira, ya me voy a almorzar, me faltan 832 autos que controlan. Entonces, no va a ser vida para quienes están ahí en los controles sanitarios. Y muy angorrosos, así que ese día hay noche libre, pero sí posibilidades de desplazarse sin control sanitarios. Más libremente, claro, tomando las medidas, yendo a votar, se supone que tiene que votar y después se va para su casa. No se vaya a poner a hacer compras ni nada de eso porque también va a estar cerrado, así que tampoco se puede hacer mucho. Nada, y va a estar todo el comercio cerrado porque es irrenunciable. Es irrenunciable, el sábado es feriado, domingo claramente también, así que ahí le estamos informando como... Aquí va a haber programación especial también, por cierto, por Canal 30 Televisión, tengo la mandíbula congelada. Sí, tienes la mandíbula congelada, churra. Vaya, tenés que empezar a hacer ejercicios para que se te dé congelar. Sí, oye, cuando uno estudia, ¿qué te hacen hacer todas esas estanteras? Hacer el ridículo frente a un espejo, miren, qué horrible, ¿no? No lo volvería a hacer. Tú sabes, ¿no? Uno puede hacer hasta estimular la musculatura de la lengua para que sea más flexible. Sí, cuando uno estudia alguna rama de las comunicaciones, te enseñan, claro, para poder vocalizar bien, para poder gesticular, pero es un ejercicio de calentamiento cuando uno, por ejemplo, tiene que leer mucho, 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 mucho. Por ejemplo, grabar spot, grabar audio, un montón de cosas o de repente cuando tenés que dar las noticias o relatar algo, claramente tienes que estar ahí, hacer un precalentamiento antes de comenzar eso. Porque si no te tupes. Las cuerdas vocales que están aquí, aquí, ahí, son músculos pequeñitos, pero son músculos, por lo tanto, también se ejercitan y también se dañan. Por lo tanto, cuando una persona que no está habituada a hablar mucho, porque uno tiene que proyectar la voz, si no se escucha así como uno le pregunta. Sí, pero más que nada, eso, por ejemplo, en la parte de la locución, todo eso, para el cantante es más ejercitar cuerdas bucálicas, porque ahí tenés que tomar muchas notas musicales. Pero con lo demás, para quienes comunican y todo el cuento, más que nada es gesticular, hacer trabajar las mandíbulas, estos músculos que tenemos en la cara para poder ejercitarlo y tener una mejor pronunciación y gesticulación. Sí, gesticulación que no sirve en absoluto porque estamos con mascarilla, pero lo que más cuesta en estos días es mantener nuestra gargantita a salvo de todos los agentes que, gracias al frío, muchas veces se instalan en nuestro cuerpo y no producen resfríos y todo ese tipo de dolencias. O cuando me duele la garganta y te sientes como un clavo ahí, terrible. Bueno, si a usted le pasa eso, le tenemos un dato. Farmacia de turno, Patricio. Tiene que hablar, hacer un discurso extenso. Dale nomás, Patricio. Si estamos hablando por mientras. Está ahí con el botón. Póngale color nomás. Póngale nomás, si nosotros estamos rellenando de fondo. Sí, vamos con las farmacias de turno. Póngale nomás. Eso es. Ahí están en pantalla con su doctorcito de atrás de fondo para levantar el ánimo, para hacer bailar a la gente. ¿Cuándo? No teníamos pandemia. Y ahí está entonces Linares, farmacia del Maule. Está de turno el día de hoy, ubicada en Chacabuco, número 390. En Talca, centro de la farmacia de la familia, número 2. Ay, hay harta familia. Y está ubicado en Ocho Oriente, número 1501. Esto es. Vamos con Talca Perimetral, farmacia Pharmacity, 20 Sur, número 318, Villa, Ecuador. ¿Dónde está eso, señor director? ¿Usted me podría iluminar? ¿Dónde queda la Villa, Ecuador? En la 20 Sur, me dice. Muchas gracias, señor director. ¿Qué sería de mí sin este señor? Como detrás del supermercado Lidl. 20 Sur con 5 Poniente, dice. Patricio. Está cerca donde Alex, eso... No, pero está frente a una churrasca. Siempre pensando en comer, Patricio, por Dios. ¿Por si acaso te duele la guatita lo haces? Sí. ¿Por si acaso te duele la guatita? Tiene la farmacia ahí, compra su viadil, don Peridona. De inmediato. Eso es. Entonces, en San Javier, farmacia Mimisa, Balmaceda, número 290. Las farmacias de turno, reiteramos la información, ¿usted necesita ir a una farmacia en la tardecita, anoche? A veces, más allá de que las enfermedades lleguen en la noche, porque están recientes siempre, pero como que no lo dejan, no, después voy, después voy, estoy trabajando ahora, no puedo, ¿no? Me cerraron las farmacias, puede ser. Pero tiene que estar atento con las farmacias de turno ahí, anotadita, para que en caso le pase esto, que desolvide, porque por tiempo y por todo eso, ya sabe que puede pasar a las farmacias de turno en Linares, farmacia del Maule, que está ubicada en Chacabuco, número 390, en Talcacentro, la farmacia de la familia número 2, ubicada en 8Oriente, 1501. ¿Y cuál será la familia número 1? No sé cuál será, porque eso me estaba dando cuenta. Una vida turbia ya. Ahí, ahí, tiene número la familia. Sí. ¿Será por, bueno? Esta es Caprimetral, Farmacity, 20 Sur, 318, Villa, Ecuador, que ya sabemos dónde está, detrás del supermercado Leader. La dar, la dar. En San Javier de Loncomilla, farmacia Minisa, Balmaceda, número 290. Ojo que no solo medicamentos hay en las farmacias. Cuando a su hijo bebe, se le acaban los pañales. O los colados. Cae en la desesperación. Cuando usted no sabe hervir un par de verduras y cae en el mundo de los colados. Y necesita hacer este proceso de alimentación de su guagua. Sí, a veces pasa que trabajan los papás también y una forma de salir rápido del paso y tienen que comprar los colados. Y llora incansablemente hasta que sus oídos. Los pañales, chiquillos también, de repente pueden comprar. Oye, artículos de íntimo femenino también. Oye, la leche también. Oye, dale a la mamadera esa guagua, por favor. Ese es Patricio cuando era chico. Ah, dale una Coca-Cola entonces, de mamadera. Pásenle una gaseosa a este niño. Pásenle una gaseosa, por favor, para que deje de llorar. Para todo eso y más, las farmacias de turno. Entonces, artículos, por ejemplo, oxímetro, no sé si habrán, pero termómetros hay. En las farmacias para poder tomar la temperatura en casa, otras grandes tienen estos artículos para tomar la presión, etcétera. La farmacia es un negocio indispensable en cada barrio, en cada localidad. Restricción vehicular. Restricción vehicular para el día de hoy. Patentes terminadas en 4 y 5 son los lugares donde no pueden circular estos vehículos. Quiere decir Linares, en Talca y también en Curicó. Estas tres zonas son las que están con restricción vehicular. Para poder decirles también a ustedes que nosotros deseamos fase 1 y claramente me lo aclararon y me dijeron que en Curicó, en Talca y en Linares solamente va esta restricción vehicular. De los 4 y 5. Así que, si tienen que hacer un trámite, no olviden. Porque si las fiscalizan, o en Curicó o en Linares, si las fiscalizan, después nos digan que no se lo contamos. Sí, ah, no, pero oiga, si voy ahí, no importa. Si voy. Arriba el auto y con el motor encendido, nada que hacer. Evítese un trámite, evítese un parte también. 4 y 5 para el día de hoy. Vamos al Santoral. Tenemos que saludar hoy y hoy día nombres basados en la antigua Grecia. Sí. Pancracio, Nereo y Aquiles. Aquiles bailo. Aquiles bailo, aquí les traigo. Pero bueno, quien sí estaba preocupada de su restricción vehicular, porque está preocupada de la salud y queremos también informar lo que está pasando en Linares. Nuestra compañera de labores aquí, Francisca Balmaceda, se trasladó hasta Linares. Y allá está y nos quiere informar. Están entregando ambulancias en Linares. Mira qué bueno. Vamos al hospital contigo, Francisca. Fran, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están aquí a través de las pantallas de Canal 30? Estamos en Linares nuevamente, como todos los días. Y tenemos muy buenas noticias porque ahora el municipio ya tiene una nueva ambulancia. Y para eso vamos a conversar con nuestro alcalde subrogante, John Sancho, para que nos cuente un poquito más cómo está. Muchas gracias por acompañarnos en esta helada mañana. Sí, un saludo a todos los que están en el estudio. Aquí estamos con harto frío, pero al pie del cañón, como decimos aquí. Poniéndole el hombro, ¿cierto? Poniéndole el hombro, hay que ponerlo. El ejemplo que da nuestra gente, nuestra gente de campo, también de San Javier, que nos están viendo acá en Linares, que le ponen el hombro día a día. Aquí estamos. Hay que hacerlo, sobre todo con situaciones como esta, que nos trae tanta alegría, que es la adquisición de esta ambulancia. Alcalde, conversemos sobre esto, con algunas características. ¿Qué es lo que se puede contar para que la gente sepa lo que acabamos? Bueno, lo que acabamos, yo ya me siento linarense, ¿ah? Lo que acabamos de adquirir acá en la comuna de Linares. Mire, más que nada, yo hacía un recuento que esta pandemia nos ha traído cosas nuevas. Más allá de lo administrativo, lo técnico, que está relacionado a nuestra atención primaria de salud, es cómo prestamos este servicio. Y bajo esa lógica, para nuestros adultos mayores, nuestros postrados, que le estamos pidiendo que se queden en casa a quienes están contagiados, lamentablemente, por COVID, que le estamos pidiendo que nos pongan a su familia, cómo llegamos como salud primaria a donde hay. La solución es una ambulancia de la más alta calidad, con los más altos estándares, que nos permitan tener atenciones domiciliarias, ¿no es cierto?, del primer nivel, poder asistir, ¿no es cierto?, también a nuestro SAR, nuestro SAR San Juan de Dios, que tenemos ahí un convenio con el hospital base, para poder disminuir y priorizar a través de urgencias del hospital, solamente personas que tengan enfermedades terminales, ¿no es cierto?, enfermedades de base, que tengan contagiados a través del COVID, que vayan a urgencias, y el resto estamos derivándolos al SAR. Y es por eso que era importante poder adquirir, perdón, una ambulancia, que permita, ¿no es cierto?, mejorar esta atención y sobre todo darle mayor rapidez. Eso, también apoyar, sobre todo sabemos que ha estado bastante tensionada el sistema de salud aquí, y no solo por los contagios, también por las enfermedades propias que son de esta época, entonces es muy bueno también adquirir y apoyar con este tipo ya de implementos lo que son los hospitales, los SAR, como usted decía, alcalde. Sí, mire, las enfermedades de salud mental, las crisis de pánico, los altos niveles de encierro, no tan solo las enfermedades que siempre nos afectan, sino que este tipo de patologías que yo lo nombro, que dañan tanto día a día las relaciones dentro del hogar, el cómo estamos dentro de nuestro hogar hay que mejorarlo y dar la garantía, insisto. Hoy día todas las autoridades estamos diciendo, quedémonos en casa, no se arriesgue, pero el Estado hoy, los municipios, tenemos la obligación de bajar los servicios, y bajar los servicios es tratando de que las garantías de que quien va a recibir una atención domiciliaria lo reciba en las mismas condiciones como si estuviera en el servicio de salud, si estuviera en el hospital o si estuviera en alguno de nuestros centros de salud familiar. Así que la función es esa, el fin es ese, y esperemos que sea bien recogido por nuestra comunidad, no me cae duda que va a ser así, sobre todo por nuestros adultos mayores. Y lo bueno es apoyar también todo lo que este plan que se ha hecho para apoyar al hospital, apoyar a los SAR, también los planes de vacunación, todo lo que está funcionando al pie del cañón acá en la Comuna de Linares, esto es una estrategia para poder hacer ya, para poder combatir el coronavirus y todas las enfermedades para que todos los linareses puedan ser atendidos de forma óptima en esta oportunidad. Bueno, yo siempre agradezco a eso, a nuestro personal de la salud primaria, a nuestra directora comunal, a nuestra Seremia de Salud, que nos ha apoyado. Mire, la estamos mostrando incluso en este momento. Somos la comuna, la región que tiene las cifras más altas de vacunación, tanto en primera como en segunda dosis, porque buscamos esa anhelada inmunidad de rebaño que nos permita tener la tranquilidad de que nuestra gente ya podamos salir de estas cuarentenas que son tan dolorosas, de las altas cifras de contagios y que duelen día a día, no tan solo desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista económico. Así que esperemos que se puedan disminuir, esperemos poder salir prontamente de esto y darle tranquilidad a nuestra comunidad, que la calidad de la atención va a ser mejor y que de una vez por todas, Dios mediante, salgamos de esta cuarentena que nos tiene tan complicados. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos, por mostrar nuestra espectacular ambulancia que va a venir en el apoyo de los vecinos, de quienes necesitan atención urgente, moderna, implementada completamente. No les quepa duda que donde un linarenza la necesite va a estar la ambulancia. Gracias a ustedes por la cobertura, saludo a todos que nos están viendo, que están ahí en el estudio en esta fría mañana, gracias a Canal 30, insisto, por esta cobertura, por la difusión de esto que es tan importante para nosotros que ir mejorando la calidad de los enfermos. Para quienes hemos tenido familiares de enfermos, el enfermo de uno, valga la redundancia, es el más prioritario, el más complicado siempre y uno requiere alguna señal de poder atender, no tan solo desde el punto de vista de la salud, sino que de la salud mental que hoy día está tan complicada. Así que muchas gracias por la cobertura, que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Alcalde. Entonces lo dejamos en libertad de acción. Nosotros, por supuesto, vamos a estar aquí, al pie del cañón, en la comuna de Linares, y vamos a estar ampliando estas y otras informaciones en nuestra edición central de Voz Regional. Que tengan una muy buena mañana. Oye, gracias, Fran, por ese contacto. Qué bonito. ¿Has andado alguna vez? ¿Estás descompensado alguna vez y has tenido la oportunidad de subirte a una ambulancia? No. Unas verdes, sí, como con rejas. Ah, pero eso no es una ambulancia. ¿Pero has tenido una sirena? Sí, yo sí. Oye, está muy linda la ambulancia. Felicitada a la comuna de Linares por esos buenos vehículos que se necesitan de repente y que hacen tanta falta en las diferentes comunas. Las ambulancias son indispensables. Muy, muy indispensables. Entonces estamos medio carentes. Acá hay poca ambulancia de avanzada, como sosamos, 1-3-1. Sí. Así que, bueno, a esperar que se mejore eso. Vamos a la música. Ya lo saben ustedes, piden sus canciones favoritas, al más 56-968-780141 y también puede escuchar lo que usted quiere a su artista, como el de ahora que vamos. Vamos a escuchar a Nadie, así que listo. ¿Cómo? Sería todo. Nadie, no viene a Nadie. ¿Así se llama? La banda Nadie, ¿eh? En los tiempos ochenteros en Chile, en esta especie de New Wave chilensis, había nombres muy locos. Abarato raro. Claro. Emociones clandestinas. Yo no tengo emociones... No entiendo a esta banda Nadie, porque más encima Nadie dice... ¿Qué canción dice? Creo que te quiero. Es que es todo indefinido, todo indeterminado. Estábamos muy locos. Vamos a la música, 10 con 34. Volvemos en breve. Oye, una mañana fría, pero también con un calor, porque cuando tenemos invitados, claramente para nosotros es muy importante poder transmitir toda la información. Y antes de darle el pase a mi compañero, queremos saludar a la Universidad Católica del Maule, porque cada vez que ellos tenemos una entrevista, ellos también la publican en sus redes sociales, para poder, todos puedan estar ahí compartiendo esta entrevista y mucho más. Así es que vamos contigo, Walter, porque ya está nuestra invitada contigo. Sí, tengo a Carolina Danek, ¿está bien pronunciado? Sí, Carolina Danek, al otro lado de la pantalla. Vamos a hablar de un tema complejo, porque en nuestra sociedad occidental también, la muerte no es un tema que conversemos a diario, ¿no? Es un chiste de fómero, lo postergamos finalmente. Lo postergamos hasta que ya es inevitable. Y en pandemia, claro, tenemos que, además de todos los problemas psicológicos que estamos teniendo, por el encierro, por la falta de roce social, la falta de encontrarnos con los seres queridos, más encima, abordar un tema tan complejo como es la pérdida de seres queridos, a causa del COVID-19, que hasta hace poco tiempo eran generalmente adultos mayores, hoy día es muy azaroso. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, gracias, ¿cómo estás tú? Bien, bien, el tema del duelo, de la muerte, los ritos, respecto de eso también en la pandemia, ¿cómo es vivir el duelo en pandemia, Carolina? Bueno, la experiencia, por lo menos que me ha tocado presenciar a mí o ver un poco en la clínica ha estado complejo, ha estado bien complejo porque, como bien dices tú, hay ciertos rituales asociados, ¿cierto?, que son muy importantes para nosotros, para los seres humanos, que tienen que ver con nuestros rituales de despedida, que tienen que ver, y no solo con muerte, fíjate, que no solo con pérdidas actuales, digamos, en el tiempo de la pandemia, que si bien han sido muy importantes y muy impactantes, también tiene que ver con los rituales que se hacen en el tiempo, por ejemplo, la gente que ha perdido, no sé, casos que me han tocado a mí, su madre, su padre, su hijo, y que están acostumbrados a ir a los cementerios, ¿cierto?, o tener así una especie de ritual o de compañía respecto de lo que ha significado la pandemia, que eso se interrumpe absolutamente en la pandemia, o sea, la cantidad, hoy día un velorio, por ejemplo, no está permitido, hoy día las entradas al cementerio están restringidas, entonces van quebrando lo que tiene que ver con nuestros ritos, de poder, que son parte, ¿cierto?, de poder acompañar la pérdida. En eso también, fíjate que sí, perdón, hay algo bien interesante que también yo he visto, con harto agrado, que es que como esta pandemia ha roto todas nuestras rutinas, porque no es solamente respecto del duelo, ¿cierto?, yo valoro mucho la capacidad adaptativa del ser humano, y cómo nosotros vamos encontrando nuevos rituales y nuevas formas, hoy día hay rituales, y se han ido generando rituales respecto al duelo, nuevos rituales, rituales que tienen que ver con las herramientas que tenemos en internet, con poder juntarnos, con poder generar quizás un pequeño, por ejemplo, un pequeño altar en un espacio de la casa, no sé, hay formas nuevas que nos permiten adaptarnos finalmente. Claro, como decías tú, ¿no?, antiguamente, antes de la pandemia, digo, antiguamente, porque ya llevamos más de un año, antes de la pandemia, es un rito común, ¿no?, esto de acompañar a nuestros muertos hasta el cementerio, poder darles ahí una despedida, dedicarle algunas palabras, y es como parte de un proceso inicial, ¿no?, de este duelo que se puede prolongar por mucho, mucho tiempo. Ahora esto se ha visto limitado muchas veces a ni siquiera poder ir a dejarlo al cementerio, ir a visitarlo, es también ahí donde tú, desde el punto de vista de la psicología, nos puedes ayudar, ¿no?, cómo resignificar el duelo cuando la presencia física con este fallecido o fallecida no puede existir, porque por temas de pandemia, de protocolos que pueden ser muy cuestionables, un cementerio más grande que un mall, por cierto, pero no existen. Entonces tenemos que, desde ya, abruptamente, mantener esta distancia. Te pregunto ahí, los espacios de contención, ¿será suficiente solamente con los espacios personales, con esta congoja, ¿no?, de mantenerse ahí aislado, sufriendo el duelo en sus primeros momentos, o definitivamente, considerando que esta partida es tan abrupta, sin siquiera una despedida, vamos a necesitar una ayuda profesional. ¿Cómo lo ves tú eso y cómo lo has visto también, según tu pega? Mira, yo tengo la impresión, a mí no me gusta mucho hablar como de ideas generales, porque siento que para cada persona esto es distinto, ¿cierto? Pero sí creo, pudiendo así hacer alguna generalización respecto de eso, creo que tiene que ver con que las personas puedan buscar aquellos espacios que les son beneficiosos, entendiendo eso como, no sé, alguien de la familia, o si es como estar o se sienten contenidos en ciertos espacios con ciertas personas, si les sirve hablar, si les sirve estar en silencio, si poder identificar cada uno qué es lo que nos sirve. Yo siento que eso es lo más importante para poder saberlo. Y dentro de eso, evaluar también si lo que nos serviría es conversarlo con un profesional, porque el duelo independiente, que es un proceso muy difícil, las pérdidas nos duelen, y hay emociones que tienen mala fama. O sea, nadie quiere las emociones, no hay emociones negativas. Todas las emociones están al servicio de nosotros para protegernos, para ayudarnos a adaptarnos, todas. No hay emociones negativas. Pero nadie quiere sentir pena, nadie quiere sentir ansiedad, independiente de la utilidad que tiene para nuestra adaptación. Pero sí, permanecer ahí nos ayuda también. Entonces, es poder identificar, ok, tengo pena, ¿dónde se me pasa? En qué espacios, con qué personas, y evaluar desde ahí si tiene que ver con elementos que me gustaría conversar con un profesional, porque quizás no es necesario. Quizás tengo buenas redes, quizás me gustaría tener la opinión de un profesional, pero yo no lo considero obligatorio. Creo que es más importante aprender a tomarse el pulso de alguna forma y saber qué necesito. Yo creo que ahí está un poco la magia de esto, o el poder saber qué es lo que necesito, me permite tener una respuesta. Oye, Carolina, tenés razón, hay emociones que tienen muy mala fama y que tratamos de sacarle el quite, ¿no? De, oye, no, 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 porque también el sistema nos ha dicho que la felicidad es la única emoción que vale, ¿no? O sea, si no estáis feliz, eres un fracasado, estáis jodido, ¿no? ¿Por qué andas con esa cara? ¡Qué terrible! No me voy junto contigo, ¿me entiendes? O sea... Piensa tú que, si yo voy caminando por una calle y está muy oscuro, ese dolorcito de guata o esa vocecita que me dice, Carola, por acá hay más luz, ándate por acá, eso es ansiedad y me está protegiendo. Claro. Entonces, yo siempre, mira, les digo a mis pacientes, niños o adultos, y para los que están escuchando, si lo pueden hacer, hay una película que se llama Intensamente, que es una película de niños. Es una película maravillosa, y yo siempre les pregunto, cuando trabajo con niños, les digo, ¿quién salvó a Rayleigh? La pena. Claro. No la alegría, no... El asco es por si tú te envenenas y por eso vomitas, o sea, todo es protector, pero nosotros nos desconectamos de algunas cosas, porque nos parece una sensación desagradable, ¿cierto? Esa película... ...tener mala fama. Esa película debería ser obligatoria. Está muy bien ejecutada y muy simplificado también el tema de las emociones, ¿no? Ahí nos damos cuenta de que, claro, en la sociedad en que vivimos, la alegría está sobrevalorada, por así decirlo, ¿no? Claro. Claro, y se cree el cuento también, ¿no? En la película. Y la rabia también nos sirve como válvula de escape y es necesaria. Entonces, quizás la represión de todas las emociones en esta búsqueda de estar siempre contento... La gente cae muchas veces en los excesos para poder estar bien. Y no será también que la depresión es parte de eso, ¿no? De no asumir que, oye, yo quiero estar triste y, bueno, voy a estar triste todo lo que quiera hasta que llegue otra emoción a mí y voy a cambiar. Pasa un poco también ahí específicamente con el tema de la depresión. Es que, efectivamente, como tú dices, con esta percepción, digamos, bien negativa de la pena, también, de alguna forma, yo siento que la depresión está así como... Bueno, lo ocupamos todo, así como amaneciste, media depresión. Es como... No existen los bajones, no existe la pena. Todo es depresión. Y la depresión es una enfermedad y es una enfermedad de cuidado, yo no estoy desconociendo eso, es una enfermedad que requiere tratamiento, pero también requiere saber que en la vida hay penas, que en la vida hay sufrimiento, que nos vamos a bajonear, que nos va a dar pena de repente, y que eso no necesariamente está respondiendo a una depresión, ¿sí? Sí, porque... Y está bien la corrección porque la depresión, de hecho, según yo entiendo desde mi más absoluta ignorancia, soy comunicador, no psicólogo, pero tiene que ver con que se deprimen todas las emociones, o sea, no hay una exacerbación de ninguna, no es como estar en un estado un poco de congelamiento, según yo entiendo. Es tan complejo así que nosotros ocupamos un libro, hay como un libro maestro de los diagnósticos que se ocupa en psiquiatría y en salud mental, que es el manual estadístico de desórdenes mentales, ¿cierto? Y cuando tú revisas cómo hacer el diagnóstico de la depresión, hay que cumplir con una cantidad de condiciones no menor, fíjate, y condiciones bien ambivalentes. Entonces el libro te dice que hay un aumento de peso en tanto periodo de tiempo, o que hay una disminución de peso en tanto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque además la cantidad de síntomas que puede tener la gente es inmensa, porque la realidad de cada uno es particular, pero que hay un listado y tienen tiempos, y si tú te excedes de ese tiempo cambia el diagnóstico, y si es menos entonces no lo tiene. Entonces no es algo como que tú te sientes hablar con alguien y digas, ¡Ah, depresión! No es tan simple. Ahora, tampoco, ojo, yo tampoco estoy descalificando, no quiero que se entienda eso a personas que sí poseen el diagnóstico. Yo sé que es un diagnóstico fuerte, yo sé que es un diagnóstico pesado, que necesita tratamiento, que necesita apoyo, pero yo creo que no deberíamos sentir miedo de tener pena, porque nos ayuda, yo creo, yo siempre he escuchado, y todos lo sabemos, yo aparte de ser psicóloga también soy ser humano, también he tenido pérdidas, cuando uno llora, sí te genera alivio, fíjate, sí puedes descansar un poco. Entonces, ojo con eso, que son herramientas incluso, son respuestas desde lo emocional, que nos ayudan a adaptarnos, no a desadaptarnos, yo siento que a veces tenemos la percepción de que si no es agradable en el cuerpo, entonces no me sirve. Y no, ojo ahí, no todo tiene la obligación de ser agradable, nadie va a salir a la calle y decir, hoy estoy súper contento porque hoy día amanecí ansioso, nadie va a hacer eso. Pero sí saber, pero sí saber qué posees, si te amanecí, 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 algo te quiere comunicar esa ansia, algo te quiere decir, por algo apareció, entonces pensarla, y yo creo que ahí está el nexo para mí, súper potente, que es que para hacer eso, tenés que estar como bien conectado contigo, y yo siento que esto, sobre todo hoy día en pandemia, esto de lo que nos pasa con los trabajos, los trabajos los trajimos a la casa, la casa está junta con el trabajo, los niños, las cosas en la casa, entonces decirlo hoy día a alguien, sí, y deje tiempo para conectarse con usted mismo, o sea, no me van a hacer caso, digamos, pero de tratar, no imaginarse esta meditación quizás trascendental, no, preguntarse, preguntarse, ¿qué me pasa? ¿Cómo estoy? ¿Me duele la guata? ¿Por qué? Y no pasar así, soplado, digamos, por arriba de eso, porque es importante, yo creo, solamente sabiendo de dónde viene, quizás yo voy a poder elegir algo que me permita responder a eso que me está pasando también. Sí, yo creo que claro, quizás no necesitamos una especie como ese estudio de meditación tan aparatosa, ¿no? A ver a la introspección, a una característica que es propia de los seres humanos, que también es mirada de forma negativa, oye, ¿qué le pasó? Te fuiste para adentro, es como la típica, ¿qué onda? Es como, bueno, y específicamente el tema del duelo, yo creo que la persona que tenía una pérdida debe pedir explícitamente a su medio que se respete su forma de vivir el duelo, porque a mí me ha pasado mucho, cuando todo era en pandemia, con pacientes adultos que han tenido pérdida, y que la gente está aquí, mira que, juntémonos hoy día y que te voy a hablar de no sé qué cosa, para que pienses en otra cosa, para que no hables de no sé qué, para que no llores por, no, pero si ella quiere pensar, quiere llorar, quiere hablar de eso, no la estamos ayudando en el fondo, bueno, que no me cabe duda que es una ayuda de todo el periño y el amor que alguien te puede tener, pero también tenemos que atrevernos a decir que no es eso lo que necesitamos. Oye, hablando del tema del duelo, algo tan personal, cierto, que claro, quienes somos más adultos, a lo mejor podemos vivirlo de forma más individual, ojo que, el duelo es individual, no porque es interno, se externalizan las emociones, pero internamente uno va llevando este caminar, que también es emocional, que también es neurológico, porque hay ciertas funciones ahí que se exacerban más que otras, pero, claro, el acompañamiento a lo mejor tiene que ser menos intrusivo, ¿no? Como dices tú, o sea, oye, oye, pero ¿cómo hay que estar triste? Ya, pues levántate, eso también hace sentir mal al otro, ¿no? Porque lo estás obligando a hacer algo, primero para lo que uno quiere, y lo otro no está preparado también. Sí, sí, por supuesto, y el respeto, el respeto de los tiempos de cada uno también, en lo que hablábamos un poquito antes, los dos, o sea, para los dos lados, así mira, ya llevas mucho tiempo sufriendo, como también aquellos comentarios que te dicen, oye, deberías sufrir más, esos comentarios también existen. Claro, oye, si el tiempo le ha sufrido poco, ah, yo creo que... Claro, deberías llorar más, o no deberías salir, o no deberías hacer esto, o no deberías... No, yo creo que son los tiempos de cada persona, y si uno mismo no aprende a respetar sus tiempos, es difícil que otro los haga. Claro, oye, es un tema que nos da un programa entero, ¿no? Seguimos acá para hablar de la muerte como un concepto, que también la rehuimos y es inevitable, eso está más que claro. Pero con los niños, ¿cómo lo hacemos con el duelo? Porque a veces, no sé, hay pérdida de una madre, de un padre, de un abuelo, y los niños también se ven afectados, no tienen todas las herramientas desarrolladas, y nosotros también estamos sufriendo este duelo, ¿cómo compatibilizamos esta responsabilidad de mantener a nuestros hijos estables, por así decirlo, y nosotros también? Muy buena pregunta, porque como bien dices tú, el desarrollo cognitivo, es decir, el desarrollo de su cerebro, y la capacidad de pensamiento que los niños tienen, definen a ciertas edades, incluso a qué concepto de muerte pueden entender. Niños pequeñitos, por ejemplo, chiquititos, no sé, de cinco, de seis años, nos va a costar mucho más la comprensión, porque es un pensamiento más concreto, con niños de más de diez años, ya hay más abstracción, entonces yo creo que sí, lo importante, porque los papás no tenemos por qué saber, digamos, si no somos psicólogos, no somos del área, no tenemos por qué saber en qué etapa está mi hijo, ni cómo piensa, ¿sí? Pero si conocemos a nuestros niños, entonces sabemos más o menos cómo funcionan. Entonces, lo mismo que hablábamos antes, responder a la necesidad y no a la regla general. Si el niño está triste, o si lo ven muy, muy, con algún cambio respecto a cómo es esencialmente, un niño que se deprime, puede presentar una disruptividad conductual, no necesariamente melancolía, no necesariamente va a estar triste, puede que se ponga más desordenado, o que se ponga más agresivo, porque está tratando de manejar esa emoción, entonces hay que traer rituales que para ellos sean útiles, por ejemplo, qué cosas se han hecho en pandemia, la cajita de los tesoros de mi recuerdo con Carolina, que es la persona que yo perdí, y en una cajita empiezo a juntar cosas y se transforma en mi caja de los tesoros, un altar pequeñito en una esquina, el poder generar un lazo, un dibujo, algo que yo pueda colgar en la puerta para saber que tengo una pérdida, los niños son muy gráficos, y les sirve mucho la expresión que tiene que ver con dibujos, la expresión que tiene que ver con juegos, es nuestra mejor forma de acompañarlos, acompañarlos desde la conversación, el abrazo, es importante, pero tenemos que recordar que los niños, sobre todo entre más pequeños son, tampoco van a retener una conversación de media hora, ni están dispuestos, y no es lo más entretenido del mundo tampoco, entonces tenemos que ajustar nuestras estrategias, a lo que el niño que estamos mirando necesita, que si te fijas es lo mismo que estamos hablando en los adultos, lo que pasa es que a los niños tenemos que apoyarlos para que ellos puedan identificar también eso, y nosotros estamos al servicio de identificar esa necesidad también, pero estar siempre mirándolos, en cómo podemos responder a la necesidad, de la forma que ellos lo necesitan, es un dibujo, es conversar, es mirarlo, es sentarse al ladito, es sentarse más lejos, eso depende de cada niño, entonces hay que observar la necesidad para poder responder a ella. Tenemos que ir manejándolo. Bueno, nos gustaría de verdad seguir con este tiempo contigo, a ver si nos entregas ahí una nueva media hora de tu tiempo, quizás una hora, tres horas de programa, no sé, ahí lo podemos manejar, te agradecemos muchísimo, y nos damos una muy buena tarde también, muchas gracias Carolina Danek, psicóloga de la Universidad Católica del Maule, que tengas un muy buen día. Hola a ustedes, muchas gracias. Gracias, chau chau. Chau. Estás al otro lado del set, ya con invitados, esto no para, no se detiene, 11 de la mañana con 32 minutos, justo a tiempo. Con todo si no pa' qué. Con todo si no pa' qué, claramente, ya estamos con nuestro invitado, para conversar de temas de interés, claramente, cuando hablamos de delincuencia, cuando tenemos que denunciar, un sinfín de cosas, ya estamos junto a Miguel Robeyos, oficial mayor de la Quinta Comisaría de San Javier, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿Qué tal, señorita? Muy buenos días a usted y a los televidentes del canal. Oiga, hay temas tan importantes que hablar de repente, nos falta tiempo, ¿cierto? Exactamente. Estamos viviendo una pandemia, pero también han crecido los altos índices de delincuencia, la gente de repente no se atreve a denunciar por pensar que pueden haber represalios, un sinfín de cosas. Pero para eso, usted hoy nos va a conversar un tema muy importante, y vamos a empezar, que nos cuente cuáles son las cifras de robo en lugares habitados y deshabitados en San Javier. Sí, bueno, en cuanto a los robo en lugares habitados, que es el tema principal del día de hoy, es principalmente, comparativo año 2020 con año 2021, es el lugar habitado, o sea, donde recibe la gente, o sea, el domicilio común. El año pasado, por ejemplo, en igual periodo, desde enero hasta fecha, habían 37, hubo durante este mismo periodo, 37 denuncias. Bueno, entre detenido y denuncias, una suma de 37 casos, y el año 2021, tenemos 41, o sea, o sea, hay 7 denuncias más, en los robo en lugares habitados, lo que significa un 18,9% de porcentaje superior. Si comparamos a la última semana, el año pasado también estuvimos con 3 denuncias, o 3 casos, y tenemos la misma cantidad, o sea, no hay variación, cosa que tampoco es buena, porque le diría que se disminuya. Y en relación al último mes, también ahí, el año pasado, hubieron 11 casos, este año tenemos 9, o sea, es menor, pero en cuanto al último mes, es igual en cuanto a la última semana, pero donde sí se genera un aumento, es en el último periodo, o sea, en el mismo periodo, desde enero a la fecha, que tenemos 7 casos más. Entonces, eso hace que aumentemos nosotros, aparte de los servicios policiales, también hacemos campaña nosotros, como la que estamos haciendo en este momento, para hacernos llamar a la comunidad, para que tengan razón, la prevención de que la prevención es de todos, si bien es cierto, nuestra esencia principal como carabinero, es la prevención, no es suficiente, tenemos que tener autocuidado, por ejemplo, tenemos que, les decimos a nuestros televidentes, que en nuestro domicilio, ojalá, esté lo más despejado posible, y lo más iluminado. ¿Qué quiero decir con despejado? Que ojalá no hayan plantas, no hayan árboles, arbustos, que nos impidan a nosotros ver la presencia del delincuente, y que a la vez, para el delincuente, sirve como un escenario para petarse, para esconderse, esperando el momento vulnerable, para que la víctima, ¿cierto?, se descuide un momento y pueda actuar. La iluminación es muy importante también, principalmente de noche, ojalá un foco, que también tenga ese método, que tenga un sensor de movimiento, para que se active en forma inmediata, y esto es no solamente en el antes carabinero, sino que también en la parte posterior. La ocasión a ser delincuente es muy cierta, hay personas que por ahí dejan hasta escaleras, en el front del inmueble, o en la parte trasera, las escaleras sirven como escalamiento, principalmente, y a mantener siempre la puerta de entrada, siempre el domicilio es una puerta de portón, debe entrar vehículo, que uno dice, como la puerta de entrada de infantería, siempre con llave, aunque estén los residentes dentro del domicilio, aunque sea una persona. También es muy importante que por ahí, cuando una persona sale a hacer aseo, ya sea en el pasaje, en la calle, en el frontis, siempre también ande con las llaves. Porque el delincuente se le puede ingresar y se puede quedar afuera. El delincuente le puede entrar por la parte posterior. Las puertas principales que tienen que estar bien aseguradas es la puerta principal de entrada a la casa. Estamos hablando ya de entrada a la casa, no delante al jardín. La puerta de la cocina, alguna puerta de pasillo, otra puerta que dé hacia el exterior de los patios, ya sea interior, o sea, posterior o anterior. Y esto es muy importante. Y si salimos por más de un día, por varios días o de vacaciones, es recomendable que aquellas especies de mayor valor las dejemos, ojalá, en una dependencia más segura. Y esa dependencia, al interior de la casa, dejar las conllaves también. Y si tenemos la posibilidad de que alguien se quede en la casa, sería mejor todavía. O, conociendo algún vecino de confianza, también le podemos manifestar que la necesidad de que este vecino, y después me pueda tocar a mí, de pedirle que por favor cuide la casa, que retire un residuo de luz, un residuo de agua, una publicidad, porque, ¿qué pasa? O que me riegue el antejardín, no sé. Porque hay algo muy importante, que es la comunicación entre los vecinos. Claro. Eso hay que recalcarlo, por lo mismo, para poder prevenir este tipo de situaciones, porque hoy en día, estamos en pandemia, pero parece que han hecho de la suya los delincuentes. Se han aprovechado eso. Eso que usted acaba de decir, también es muy importante, porque el, si bien es cierto, se supone que la mayoría, por lo menos tiene que haber una persona en la casa, porque son pocos los domicilios donde solamente hay un habitante, que quiere decir uno que salió, que está todos los días afuera. Pero sigue ocurriendo, que en época de pandemia, cuando se supone que estamos dentro del domicilio, igual entra el delincuente sin encontrar a nadie. Y también, lamentablemente, están ocurriendo delitos, por ejemplo, en San Pablo, tuvimos un delito donde estaban los habitantes adentro, bueno, a las de la noche. Bueno, ese caso nos parece un poquito raro, sí, parece que fue algo modatiado, porque había dinero. No fue tanto la suma, pero sí. Eso le iba a preguntar, ¿qué es lo que busca en estos momentos, en esta situación que estamos viviendo el delincuente? Bueno, principalmente, no solamente en esta fecha, busca dinero, joyas, o a veces dispositivos tecnológicos, que no sean muy abultados, muy grandes, que sean fáciles de transportar, y también se dan cuenta cuál es lo que más están comprando la comunidad, porque hay gente que lamentablemente se dedica a reducir especies. Compra, por ejemplo, todo esto, el PlayStation, distintos modelos, el Wii, teléfono celular todavía con mayor tecnología, dinero, joyas, eso principalmente, o sea, el delincuente que se le haga más fácil reducir y a la vez, en el momento de escapar o de sustraer, lógicamente, que tenga mayor facilidad. Y galones de gas que están a la vista, que también para ellos... Sí, en este tiempo, el cilindro de gas es más común que se lo lleve el delincuente porque utilizan por ahí, la otra vez creo que lo mencioné, andan en bicicleta y con un poncho, o sea, le cubre todo el manubrio, ¿cierto? Entonces, si van manipulando la bicicleta, lo llevan sujetando con otra mano, entonces la gente no se lo ve. Claro. Entonces, hay que tener más cuidado sobre todo en este tiempo de periodo invernal. Y, como decía usted, si se contratan alarmas comunitarias, ¿ya? Pero si no existe una sociedad de comunicación entre los vecinos, esa alarma nos sirve mucho. Claro, eso es importante. Porque no se trata de que yo me tengo que activar, ¿cierto?, o alertar cuando me sonó mi casa. No, si yo escucho una alarma en las mediaciones de mi casa, yo tengo que salir a la vía pública, ¿cierto?, censurarme donde es, comunicarme con los vecinos, ¿cierto?, entre comillas, ocasionar un escándalo, si, por último, ¿cierto?, para ver la posibilidad, ¿cierto?, de que podamos entrar o el delincuente, por último, huya del lugar, porque tampoco es muy bueno que dependiendo de las circunstancias que yo me encuentro en frente con el delincuente, de poner resistencia. Todos queremos ocupar nuestra fuerza, ¿cierto?, como para reducir el delincuente o evitar que me cometa un delito. Pero si este delincuente anda armado, nosotros de repente podemos andar con una pistola a fogué, un revólver a fogué, pero desconocemos si realmente es así. Entonces, no podemos arriesgar, ¿cierto?, claro, porque lógicamente que recuperar la vía es imposible. Claro, lo material... Pero si la especie nos va a doler porque... Sí, lo material se puede recuperar. Que me quite lo que me pertenece y que además de eso la gente queda con una sensación de inseguridad. Sí, claro. Entonces, es muy importante eso. Por eso también se hizo un llamado a la comunidad que al teléfono 133 o a los teléfonos de la comisaría 673-156 que es el teléfono de la central telefónica. 673-156 entre el poniendo 732. Ahí, llamar ante la presencia de sospechosos. Yo en mi casa, por ejemplo, si veo que un individuo está hoy día, apareció mañana o está mañana y tarde por ahí o veo un vehículo sospechoso que se estaciona y es una persona desconocida, eso ya es sospecha. Como para yo llamar a cariño, ¿cierto?, y advertir, ¿cierto?, que se presenta un individuo en distintos horarios, los mismos horarios, en vehículos o más de una persona, porque hay personas que también usan el método de andar haciendo cosas a última hora o durante el día. ¿Para qué lo hacen? para ver, ¿cierto?, que al decir aló, si tienen respuesta al domicilio. Si no hay respuesta, de repente al otro día a lo mejor viene en el mismo horario, un cambio de horario y se ve que no hay nadie, lógicamente que ya va a ingresar a ese domicilio con más seguridad que no lo van a sorprender mientras está ejecutando el delito. Por eso es importante, entonces, reiterar eso, es oficial, a la gente hacer el llamado a que denuncie, que lo haga de forma segura, que llame al 133 o al teléfono ustedes, para que hagan estas denuncias y que se atrevan, pero pasa de repente, no sé si ustedes también dan abasto con esto, porque de repente la gente dice, oh, quizás yo llamo, pero a veces no hay disponibilidad de móvil para que se acerquen hasta allá. Claro, bueno, acá tenemos, por ejemplo, la Comuna de San Javier, tenemos dos cuarentes y otro que prácticamente es cuarente, pero es un sector que le llaman nosotros que es un sector rural, lógicamente que para esos lugares o también dentro de la zona urbana, si los cuadrantes están ocupados y no hay, por ejemplo, motos, no hay personas de espantería, no hay otros dispositivos que están en servicio, va a costar más para darle tiempo de respuesta a esa persona que está requiriendo la presidencia policial. Ahora, si de esos carros policiales están adoptando un procedimiento, pero el delito que se presenta tiene más importancia, sin restar la importancia que se está adoptando, lógicamente tiene que dejar momentáneamente este procedimiento para acudir a este llamado que tiene mayor carácter de urgencia. Y me imagino que ahí ustedes también tienen ese trabajo mancomunado con la seguridad municipal. Sí, y Carabineros también, claro, tiene, bueno, Seguridad Municipal tiene alarmas en varias partes acá de la comuna, del sector radiourbano, y también, bueno, por ahora la están monitoreando ellos, pero también se están haciendo coordinaciones, así también existe la posibilidad más adelante que Carabineros también pueda tener acceso a esas cámaras para manipular en forma permanente. Ya. Y ahí, lógicamente, que aún de repente, aunque se cometa el delito, aunque no se sorprende infragante cometiéndose, sirve como antecedente para aportarlo al tribunal para que tenga mayor éxito la denuncia. ¿Por qué también hablo del éxito de la denuncia? Porque hay personas, como usted lo mencionó anteriormente, que no denuncian, ya sea como víctima o como testigo, porque dicen que no sacan nada, no sacan nada con denunciar, dicen. Claro, exactamente. Pero aunque sea un cuchillo de gas, claro, una bicicleta, algo menor, hay que hacer siempre que se arreglar la denuncia, lógicamente. Sí. Porque eso hace que por lo menos si en el tribunal no obtiene muchos resultados, que el carabinero pueda focalizar dónde está ocurriendo el delito, ¿cierto? La forma que lo cometen delincuentes, los días, los horarios, todo eso nos sirve nosotros para georreferenciar más el servicio policial. Hacen todas las vigilancias en el sector donde está siendo más afectado por el delito. Eso es muy importante, ¿cierto? Y evitar las cifras negras. Porque si no hay estadísticas, no hay delito en el lugar en lo que esté ocurriendo. Claro, exactamente. Sí. Entonces, la gente tiene que manifestarse, tiene que hacer la denuncia, tiene que atreverse, porque eso es muy importante, a resguardar la comunidad, a tener una buena comunicación con los vecinos, de ayudarse mutuamente, porque es un trabajo que claramente va a ayudar a poder protegerse y acabar de una vez por todas. Claro, también tiene otra modalidad que por ahí, bueno, se usa más en verano y ahora que con pandemia no es tanto, de casa recomendada. De repente hay personas que por ahí no tienen un familiar, un vecino que les vaya a visitar su casa, pero sí les, ¿cómo se llama?, le encarga el carabinero, si usted le da el nombre, la dirección de su domicilio y el número telefónico en caso de que, ojalá nunca ocurra, pero en caso de que durante su ausencia en el domicilio le ocurra un delito, el carabinero se comunica con ella, le pasa rondas periódicas, el carabinero en las noches a veces pasa por los domicilios, realiza también otra labor que se llama el duerme tranquilo, donde deja recomendaciones si esto es el horario que pasó por este lugar y se encuentra a veces con que la puerta delante del jardino o le quedó abierta o la puerta de entrar al portón donde el vehículo también le quedó abierta, a veces ve también que la puerta de entrada principal a la casa, esa puerta a veces queda con la llave puesta. Ya, perfecto. Y el vehículo también, si tiene donde dejarlo dentro, déjelo. Mejor. Aunque algunas personas dicen, no, prefiero tenerlo afuera y mañana más o menos temprano y lo saco con más facilidad. No. Hay que prevenir. Hay que prevenir en todo momento. La recomendación, ¿cierto?, es que nos cuidemos todos. Sí. Porque para nosotros como carabinero es, bueno, nuestra obligación es acoger denuncias, ¿cierto?, recibimos denuncias y a veces la gente no tiene resultados, no recupera sus especies. Entonces también es muy importante que cuando vean a un sospechoso le toman las características físicas. Sí. ¿Ya? Y las vestimentas o el vehículo, la patente. Eso sirve después ante un eventual delito, ¿cierto?, que uno pueda pesquisar al delincuente y no que impune su acción. Exactamente. Bueno, le agradecemos oficial por esta importante información para que la gente se atreva y claramente hagamos prevención ante los delitos que ocurran en nuestra comuna de San Javier. Muchas gracias, de verdad, por esta información. Gracias por el espacio en ambiente de prevención. Eso es. Vamos ahora a una mención pero muy cortita porque Valter nos tiene algo que decir sobre todo cuando tenemos que vivir experiencia. ¿Verdad, Valter? Les cuento una cosa, tenemos un producto increíble. Seguramente ya lo conocen pero igual les voy a contar acerca de él. Es el Velociraptor, un nuevo router que tenemos aquí en Multicomadur y TdK de Loncomilla que la está rompiendo. Literalmente, ¿se han fijado ustedes que cuando tienen un computador muy lejos de su router la conexión está muy pero muy lenta? Bueno, con el Velociraptor ya no va a volver a pasar eso. Tiene siete antenas y no son solamente bonitas porque permite tener hasta ¿cuánto? Diez, quince dispositivos conectados lo que ustedes quieran. Pueden estar viendo su serie favorita, pueden estar viendo clases online, pueden estar en una videollamada, alguien está trabajando en su casa haciendo teletrabajo, también funciona el Velociraptor. Puede manejar hasta 400 megas de internet de forma constante. No se pierda este tremendo dispositivo. Los muros de su casa son de adobe, son de concreto, de esas casas buenas como dice usted, como no la hacen ahora. Bueno, le cuento que no hay problema para este tremendo router porque puede atravesar esas murallas sin ningún inconveniente. No se pierda esta gran oportunidad de llevar lo mejor de la tecnología inalámbrica a su casa con el Velociraptor. Puede contratarlo a través de nuestro call center, en nuestras redes sociales y por supuesto también a través de nuestras oficinas ubicadas en una buena parte de la región del Maule. ¿Le cuento dónde? En Villa Alegre, en Talca, en Linares y en San Javier. Ya lo sabe, no se lo pierda el Velociraptor. Una más de Multicomadol y dedicado a la loncomilla, 21 años dando más que los demás. Muchas gracias señor de Camiseta Azul. Sí, bien deportista este hombre. Sí, deportista con la parrilla, parece así. Oye, ya nos separan diez minutos para el mediodía pero nos vamos a ir rápidamente con nuestro periodista estrella, Matías Cruzat, que tiene algo muy importante que decirnos. Con un frío, dice. Hace mucho frío, pero la gente se está manifestando en estos momentos porque los vecinos de Villa Entre Ríos están molestos por poda de sauce. Vamos contigo, Matías. Buenos días, Katy y Walter. Nos encontramos justamente en Linares, en la Villa Entre Ríos porque hay una situación que genera bastante molestia entre los vecinos de los pasajes aledaños a esta plazoleta, plazoleta Arauco como podemos apreciar en imágenes porque hace unos días, finales del mes de abril, justamente se generó una situación que fue la poda de un árbol histórico en este sector. Más de 20 años tenía un sauce en cual llegaron funcionarios de una empresa específica que presta servicios a la Municipalidad de Linares a podar una cierta cantidad de árboles, entre ellos también este sauce. Sauce que, según los vecinos, dicen, no presentaba ningún tipo de impedimento ni daño para lo que es el tendido eléctrico, que es lo que justificaban desde la empresa. Vamos a conversar con uno de los vecinos afectados ¿quién plantó este árbol cuando recién llegó a vivir a este sector? Caballero, buenos días. Su nombre, por favor. Marco Busto, o paso. Marco, cuéntenos sobre este árbol, esta situación que usted mencionaba y la historia que también tiene para los vecinos del sector. Usted fue uno de los primeros vecinos que llegó y plantó este sauce que, bueno, poco podemos apreciar de él ya solamente sus troncos al desnudo. Claro, bueno, nosotros, los primeros vecinos que llegamos acá, cuando ya se delimitó esta plazoleta, pusimos varios árboles, dentro de eso fue el sauce. Un sauce, no es cierto, que, bueno, con el correr de los años nos fue aportando muchos beneficios. Lo vimos crecer, mis hijos, todos los vecinos de por acá, crecieron junto a este árbol y, lamentablemente, de un día para otro vienen y lo cortan sin autorización prácticamente de nadie porque las explicaciones que ellos daban es que le habían consultado a todos los vecinos y eso es una tremenda mentira que no lo hicieron. Eso pasa también porque comentábamos antes de este despacho Katy y Walter que acá la empresa justificaba por parte de que la Junta de Vecinos había solicitado la poda de este árbol pero desde acá dicen que esta es una vía que no tiene una Junta de Vecinos y desde la Municipalidad mencionaron también de que de la población Humberto Mesa que no tiene ninguna relación con esta villa habían mencionado justamente la poda de este árbol algo que también la Presidenta de esa Junta de Vecinos también desconoce ¿no es así? Sí, la Presidenta de esa Junta de Vecinos se le consultó porque la nombraron a ella y desmintió ella dijo que no le habían hecho ninguna consulta y además que si le hubiesen hecho consulta ella tampoco podía responder porque no pertenece acá acá nosotros no tenemos Junta de Vecinos que el sector nunca ha tenido entonces no podían decir que la Junta de Vecinos dictaminó esto pidió esto no, no se ha pedido como Junta de Vecinos sino que es solamente una casa que lo pidió nada más es una casa Marco vamos a pedir que lo acompañen porque hay más vecinos Katy y Walter que están reunidos esta mañana para exponer también esta situación y lo que fue justamente esta jornada cuando podaron el árbol también se hicieron asesorar judicialmente un abogado de acá de la zona había presentado en el año 2018 un recurso de protección justamente con lo que tiene que ver con la poda de árboles por parte de los municipios y la corte de apelaciones de Talca falló a favor de él y mencionaron que las empresas en este caso deberían presentar un documento que respalde las acciones cómo son las podas de árboles justamente acá Marcos que es uno de los vecinos voceros también se asesoró justamente tomó contacto con este abogado cuéntanos Marcos buenos días cómo estás sobre esta situación también por la parte legal que han tenido ustedes como vecinos hola buenas tardes sí efectivamente yo al día siguiente de la corta de este árbol me comuniqué con gente que tenía conocimiento en relación al tema del arbolado urbano y una de estas personas me dijo que me habló de este abogado el señor Carlos Montesino Geier que él había presentado un recurso de protección a la corte de apelaciones de Talca donde efectivamente la corte de apelaciones había fallado a favor de este recurso y en resumidas cuentas le exigía a la municipalidad que parara el tema de la joda o corta de árboles sin autorización o sin algún estudio que avalara lo que ellos estaban haciendo y en ese sentido es lo que nosotros pedimos en ese momento hemos pedido durante la semana y no hemos tenido ninguna respuesta en relación a eso ellos siguen diciendo que la municipalidad en este sentido sigue diciendo que la empresa que prestó los servicios es la responsable que ellos hicieron el tema porque ellos pensaron que era así y nada más existe un pimponeo entonces entre la empresa que presta servicios al municipio y también el municipio en este caso si yo como que se lavan las manos entre comillas pero más que más que pimponeo yo lo veo como que la municipalidad le está pasando derechamente la responsabilidad a la empresa y yo no creo que sea tan así porque si la empresa le presta servicio a la municipalidad la municipalidad también es responsable en saber a quién contrata y a quién le va a pagar por un servicio y si le va a exigir un servicio a una empresa que mínimo se preocupe de que esta empresa lo vaya a hacer bien o sea le dé los lineamientos para que lo hagan bien ve si está su personal capacitado para hacer este tipo de situaciones y otras cosas y no sé si ellos lo habrán hecho y por lo que veo los comentarios que nos han respondido de la municipalidad no o sea ellos dicen que la empresa es la responsable y que se van a cursar las multas y como que queda en eso y no es solo eso o sea esto tiene que igual parar si lo van a seguir haciendo por beneficio de la ciudad está bien pero que lo respalden con algo y no hasta ahora no sabemos si eso está si ese respaldo está mira vamos a pedir si es que podemos ver un poco las imágenes de cómo quedó lo que queda de este sauce mencionaron también los vecinos que como justificativo por parte de la empresa que el árbol estaba podrido que ya estaba generando algunos problemas en el interior algo que si lo vemos desde un punto de vista vamos en un momento a realizar otra toma para que ustedes puedan apreciar el tronco se ve fresco al menos por dentro a ver si es que vamos a poder hablar con otros de los vecinos acá hola buenos días su nombre hola francisco arévalo francisco cuéntanos un poco de lo que fue esta situación aquella jornada de finales de abril con la poda de este árbol bueno ya nos han comentado que ellos llegaron hasta acá comenzaron a a trabajar y querían de lleno sacarlo de raíz algo que justamente uno de los vecinos acá se opuso a esa situación exactamente bueno la empresa llegó ese día como a mediodía aproximadamente y venían con con la intención de podar el árbol pero como ustedes pueden ver ahí en las imágenes que van a mostrar al árbol al fin y al cabo los mutilaron no fue una poda correcta nosotros exigimos como vecinos la documentación que acreditara de que venían a hacer un trabajo tampoco la tenían y al final lo que producen es un daño este árbol nos dio sombra era un hábitat para las picaflores acá y por más de 20 años entonces que lleguen y hagan un trabajo así no corresponde y cuando los vecinos nos opusimos como que ahí ellos se frenaron un poquitito y hicieron cuenta que lo que estaban haciendo no correspondía o sea nosotros porque alegamos se logró parar esto porque tal como tú mencionabas ellos habían venido poco menos hasta con un camión pluma para arrancarlo de raíz entonces no corresponde o sea después no dan ninguna solución no sé qué árbol iban a plantar pero al final esa es la molestia de nosotros porque más encima dicen que fue por orden de una junta de vecinos de nuestra villa que no tenemos porque no tenemos dos junta de vecinos de Gala Entre Ríos se estaba oponiendo por el tema de que molestaba por el cableado tapaba la alcantarilla y si ustedes pueden ver no hay cable aquí donde estaba el árbol entonces eso es lo que a nosotros como vecinos nos molesta que lleguen llevan trabajo sin la documentación prevista en concreto lo que están pidiendo los vecinos Katy y Walter es tratar de transparentar esta situación porque parece rara y ellos mencionaban se están digamos traspasando la culpa entre la empresa contratista y también el municipio este es un daño irreparable ellos ya no van a poder digamos para el próximo verano tener un árbol que proporcione una sombra o que sirva de hábitat para las distintas especies de aves va a ser un verano completamente distinto con este árbol completamente mutilado como mencionan ellos y que a lo largo también ha compartido parte de la historia de esta de esta agrupación de vecinos de la villa Entre Ríos vamos a movernos un poco para que ustedes puedan apreciar que este árbol no molestaba ningún cable tampoco hay casas alrededor que se hayan visto dificultadas como es tapar algún tipo de de alcantarillado la parte de las donde cae el agua desde las casas era un árbol que estaba en una plaza y que alrededor suyo no había tendido eléctrico y que bueno comparte como les mencionaba parte de la historia de esta agrupación de vecinos que solicita que se esclarezca la situación y que se dé con documentación por qué se tomó esta decisión contra este árbol para Canal 30 Televisión fue el trabajo de Matías Cruzat y Francisco López muchas gracias Matías muchas gracias también a Francisco en este este reporte esta nota claro que evidencia la preocupación de un grupo de vecinos por un árbol que según comentan y según se ve también en las imágenes no genera ninguna molestia no está cerca de los cables no está cerca del alcantarillado es un sauce no se entiende muchas veces las decisiones que se toman de manera anticipada hay una biodiversidad hay pajaritos que hacen nido hay sombra también para los vecinos y si plantan un árbol de nuevo eso va a demorar 20 años más en que tenga alguna utilidad y también se genere esta vida siempre hay un árbol grande hay nidos hay pajaritos que van a anidar no deberían sacarlo no más esperemos que los vecinos ganen esta esta lucha la gente puede decir es un árbol pero un árbol más un árbol más un árbol volvemos a lo mismo a la comunicación creo que hoy día hemos hablado temas sumamente importantes cuando se habla de la comunidad y esta mala comunicación de repente de los representantes de las comunidades con los vecinos en afectados y también con el municipio esperemos que esto tenga una buena respuesta para todos porque es un beneficio tanto para la comunidad y también para el hábitat de muchos pajaritos que ahí habitan y duermen bajo esto recuerdos gente que hubo haber puesto ahí gente que fue a pololear un corazón gente que se casó pidió matrimonio ojalá ponga un papelito porque no es chistoso andar cortando la corteza de los árboles por algo existe exactamente bueno cuántos perritos habrán hecho pipí en ese árbol y cuántos humanos también si también hay algunos que se confunden con los baños ya nos vamos nos encontramos mañana jueves con los perros echados nos vamos que vengan una linda jornada de día miércoles se acercan las elecciones mañana jueves ojo todos los ojos puestos ni en París ni en nadie Paula Daza Paula Daza es la mujer ella es la mujer de las mil blusas la que tiene el poder vamos a esperar mañana quien nos comenta nos vamos un abrazo nuevamente gigantesco para usted para usted y para todo el mundo nos encontramos muy bien chau Katy chau 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 Rubén 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 Adri decisiones chau 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 chau